Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web. De la Comunidad Nacional de Conocimiento, Diplomado, Desarrollo y Gestión de la Cultura de Seguridad. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada, Diplomado Internacional en Gestión Andragógica del Error Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sesgos Cognitivos y el Error Humano, parte 2. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestros expertos del día de hoy, el ingeniero Pablo José Pinto Ariza. Él es ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador del ludoprevención. Y a nuestro experto invitado, el doctor Pedro del Carpio, fundador de la empresa Heurística. Ingeniero Pinto, doctor del Carpio, muy pero muy buenos días y bienvenidos. Buenos días a todos y gracias por el esfuerzo que sé que están haciendo al conectarse semana a semana en horario laboral. Sin embargo, esto va a tener sus frutos cuando ustedes, todas estas teorías y toda esta información que estamos compartiendo con ustedes, la pongan en práctica para entender mejor el error humano en sus compañías y gestionarlo de una manera más eficiente. Hoy tenemos otro invitado de lujo, él se llama Pedro del Carpio. Pedro lo conocí acá en Perú. Él es el CEO y fundador de una empresa llamada Heurística. Heurística es una consultora que aplica los conocimientos teóricos de la ciencia del comportamiento y lo lleva a la práctica en las empresas para mejorar los servicios, los productos de las empresas usando estas ciencias del comportamiento. Tiene operaciones acá en Perú y también allá en Colombia. Y Pedro tiene una maestría en esto de las ciencias cognitivas y la toma de decisiones, aparte de un MBA, y ha desarrollado proyectos para el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. En fin, es toda una eminencia, así que vamos a sacarle el jugo hoy. Bienvenido, Pedro. Gracias por tu tiempo. Hola, Pablo. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. ¿Qué tenemos para esta sesión? El tema es cómo tomar mejores decisiones desde el enfoque de las ciencias del comportamiento. El objetivo es que conozcamos un poco más sobre los mecanismos que usan nuestra mente para elegir, comportarse, actuar y cómo reducir la probabilidad de cometer malas decisiones. Específicamente, ¿qué vamos a explorar el día de hoy? ¿Cuál es la agenda del día? ¿Qué son las ciencias del comportamiento? ¿Cómo deberíamos tomar decisiones? Vamos a explorar el concepto de racionalidad limitada. También, ¿cómo realmente tomamos decisiones las personas? Mencionaremos los dos sistemas de pensamiento. Conversaremos sobre los atajos mentales que usamos para tomar decisiones, los errores que cometemos al usar estos atajos y, finalmente, ¿cómo podemos reducir la probabilidad de cometer malas decisiones? ¿Qué son las ciencias del comportamiento, Pablo? Y, sobre todo, ¿para qué son útiles? Las ciencias del comportamiento son un grupo de disciplinas que, entre otras, incluyen a la economía conductual, la economía del comportamiento y la psicología experimental. Estas disciplinas buscan comprender rigurosamente los factores que determinan, que explican la conducta humana. En especial, en particular, estudian las diferentes situaciones en que las personas no empleamos procesos metódicos o formalmente racionales para tomar decisiones y, por el contrario, hacemos uso de nuestras emociones, de nuestros hábitos y un grupo, una serie de reglas de decisión sencillas o atajos mentales. Luego, profundizaremos más sobre este último punto. Y, de manera importante, por su naturaleza científica, los hallazgos de las ciencias del comportamiento no sólo sirven para conocer las causas, los porqués de un fenómeno, sino también, y esto es muy importante, para predecir resultados. Es decir, si, por ejemplo, alteramos una variable X en el contexto de decisión, luego hablaremos sobre contextos de decisión, si alteramos una variable del contexto de decisión, un elemento del contexto de decisión de la persona, podemos conocer la probabilidad de obtener una conducta específica deseada. Y esta capacidad de predicción permite desarrollar proyectos de políticas públicas, de marketing, de servicios, de comunicación, empresariales, que logran influir eficazmente sobre la percepción, sobre las elecciones y, por supuesto, qué es lo que queremos en el comportamiento de las personas. Por supuesto, manteniendo los criterios éticos correspondientes. Siempre hay que buscar el bienestar de los demás. Esto no es un ejercicio de manipulación, sino de crear contextos que ayudan a las personas a tomar mejores decisiones. Para iniciar, les propongo empezar dando un breve vistazo a los principios básicos sobre la toma de decisiones. Los científicos que estudian la toma de decisiones han determinado que de manera normativa, es decir, cómo debería ser la manera ideal, la manera utópica, si quieres, nuestras elecciones o acciones se deberían calcular de la siguiente manera. Esa es la manera normativa, cómo debería ser. 1. Determinando con precisión los cursos de acción que podemos tomar. O sea, frente a una situación puedo tomar camino A, camino B, camino C, camino D, etc. También determinando con precisión los resultados o los desenlaces que se pueden dar en el futuro al tomar cada camino de acción. Entonces, hay que determinar las probabilidades de ocurrencia de estos resultados y finalmente las consecuencias de cada posible curso de acción y su grado de satisfacción o de deseabilidad. A este nivel de satisfacción, de beneficio o de bienestar, se le conoce en economía como utilidad. La utilidad. Entonces, luego, en base a esa información, nuestra mente debe de realizar un cálculo que multiplique la probabilidad por la consecuencia de cada uno de estos cursos de acción. A este valor se le llama utilidad esperada. Finalmente, uno debe tomar el curso de acción que le da mayor utilidad esperada. A, B, C, D, etc. Y esto, esto es muy importante, es lo que define de manera normativa, normativa, de manera formal, lo que es ser un ser racional. Tomar una decisión de manera racional, tomar decisiones basadas en nuestro cálculo de utilidad esperada. Ahora, si te sientes abrumado o abrumada, no sé, Pablo, ¿qué te parece? ¿Te sientes abrumado o abrumada o abrumado por toda esta información que hay que tomar en cuenta? Sí, es que suena como si fuéramos una computadora, un robot, una calculadora. Es que hay que calcular sin probabilidades y consecuencias. Exactamente. Uno se siente abrumado por, en principio, todo lo que hay que tomar en cuenta para calcular óptimamente, racionalmente, el mejor camino de decisión. No estás solo. Lo que hemos visto es cómo se debería decidir, no la manera en que realmente lo hacemos. Evidentemente, para tomar una decisión, las personas nunca, o casi nunca, hacemos este ejercicio deliberado de calcular la utilidad esperada de los posibles caminos de acción. Por lo menos no lo hacemos de manera explícita, rigurosa y precisa. ¿Y por qué no lo hacemos? No lo hacemos por tres cosas. Uno, porque no tenemos acceso a toda la información necesaria. Es imposible adquirir toda la información necesaria alrededor de un nuevo evento. Podemos tener un poco de información, mucha información, pero no toda la información que existe. Eso es imposible, sobre todo en sistemas complejos. Dos, asumiendo que tuviéramos acceso a toda la información, no tenemos la capacidad cognitiva, no tenemos la capacidad mental para hacer los cálculos necesarios. Como dices, no somos una computadora. Y tres, y en circunstancias más prácticas, no tenemos el tiempo. No es que uno va a sacar su calculadora y hacer las estimaciones que mencionaba para todas las acciones que nos exige nuestro día a día, o nuestras tareas laborales. En la mayoría de decisiones que experimentamos, que vivimos, que enfrentamos, tenemos que reaccionar de manera rápida. En este punto, pueden surgir dos preguntas importantes. ¿Somos los humanos racionales? Y si no calculamos la utilidad esperada con precisión, ¿qué estamos haciendo? Herbert Simon, que es uno de los mayores estudiosos de este campo, y por cierto, ganador del Premio Nobel de Economía en 1978, propuso que, debido a las limitaciones cognitivas que hemos mencionado, las personas tenemos racionalidad, tenemos una racionalidad, pero limitada. La racionalidad limitada es un concepto que sugiere que las personas no necesitamos tomar decisiones perfectamente racionales, normativamente racionales, si no basta, con que sean lo suficientemente buenas para lograr nuestros objetivos. Herbert Simon llama a esta estrategia cognitiva, esta estrategia de la mente, satisficing. Satisficing es la combinación, se forma de la combinación de dos palabras. Satisfying, que se puede traducir como alcanzar las expectativas, y suffice, que se puede traducir en español como de manera suficiente. Entonces, bajo el concepto de satisficing, no es necesario que el proceso y sus resultados sean perfectos, basta que sean suficientemente buenos para lograr el objetivo, como vemos en la imagen, que ilustra este concepto, no es necesario darle al 100, a veces es suficiente darle al 70 para lograr nuestro objetivo. Ok, ahora que ya hemos cubierto el campo teórico básico, vamos acercándonos cada vez más a la práctica. ¿Cómo realmente tomamos decisiones? Hablamos de los dos sistemas de pensamiento. De manera general, podemos decir que la mente humana tiene dos, entre comillas, sistemas de pensamiento, los cuales procesan información y nos permiten tomar decisiones de manera radicalmente diferente. Estos sistemas son conocidos como el sistema 1 y el sistema 2 de pensamiento. Al tomar decisiones con el sistema 1, nos estamos involucrando, estamos usando un enfoque simple, este enfoque es automático, las decisiones con el sistema 1 son automáticas y rápidas, se realizan con poco esfuerzo o sin esfuerzo, y cuando ocurre, las personas virtualmente no tenemos un sentido de control voluntario. Por ejemplo, el sistema 1 en acción. Decidimos, usando el sistema 1, cuando por ejemplo estamos en la cola, no sé si te ha pasado, a mí muchas veces, la verdad, Pablo, estamos en la cola del cajero, del supermercado, vemos nuestro dulce favorito, ya hemos hecho todas las compras, que habíamos planificado, pero vemos nuestro dulce favorito, y lo tomamos y lo compramos virtualmente, sin ninguna deliberación. Ocurre sin darnos cuenta, digamos. Eso es algo, Pablo, común. Para mí sí. Sí, sí, ¿no? Y la gente del supermercado lo sabe, y por eso nos tientan con eso allí, lo que más nos ponen allí. Exactamente, exactamente. Pero en cambio, al tomar decisiones con el sistema 2, al tomar decisiones con el sistema 2, estamos haciendo un acto deliberado, y este es más complejo, requiere atención, y es metódico, requiere esfuerzo, es consciente, y hay intención. Como dijimos, es deliberado. Por ejemplo, usamos el sistema 2, cuando queremos comprar, tal vez, una casa, o un departamento, y evaluamos con cuidado la interacción de distintos factores, como el precio, obviamente, ubicación, Pablo, el tamaño del departamento, cercanía a colegios, universidades. Exactamente, acceso a áreas verdes, a servicios, a servicios de transporte, ¿no? Y aunque probablemente, en este caso, las personas no necesariamente realizamos un cálculo preciso de la famosa utilidad esperada, definitivamente, hacemos uso de un proceso más riguroso que al usar el sistema 1, ¿no? El automático, el intuitivo. Por eso es importante remarcar que los humanos hacemos uso de ambos sistemas, pero empleamos el sistema 1 de manera mucho, mucho más frecuente. Ahora que conocemos estos dos sistemas, exploremos un poco más qué está haciendo el sistema 1 al tomar decisiones. Cuando, ¿qué dijimos? La información es incompleta, no tenemos la capacidad ni el tiempo para procesarla, nuestra mente usa, utiliza una serie de atajos mentales conocidos como heurísticas. Dicho de otra manera, las heurísticas son reglas de decisión sencillas que utiliza la mente para enfrentar problemas cuando no tiene los recursos para resolverlos con precisión. Otra manera de ver estas reglas de decisión sencillas es entenderlas como un algoritmo. Un algoritmo es una instrucción, una serie de instrucciones, una serie de pasos para lograr un objetivo. Digamos que detrás de cualquier heurística de decisión hay un algoritmo como el siguiente. Simplemente cuando ocurre X, voy a decir dos variables, ocurre X hago Y. Ese es el algoritmo de decisión. cuando ocurre X hago Y. Por ejemplo, cuando no sé qué opción elegir, cuando no sé qué alternativa tomar, elijo la opción que me tome el menor esfuerzo. Ese es mi algoritmo de decisión, mi heurística, mi atajo mental, mi regla de decisión sencilla. O cuando no sé qué elegir, elijo la opción que se parece más a la última opción que he tomado en el pasado. Regla de decisión sencilla. Demos un ejemplo de una heurística muy frecuente. Pablo, imagina que estás caminando por una ciudad que no conoces y buscas un lugar para comer. Una regla de decisión sencilla que todos hemos usado es preferir el lugar donde vemos que hay gente esperando en cola. En este caso, la gente, la gente esperando, se convierte en un signo de calidad del restaurante que nos permite decidir con poca información de manera suficientemente correcta. Por cierto, esta heurística se le conoce como la de validación social o social proof. Pedro, un ejemplo en Colombia, cuando uno va en carretera, que uno viaja varias horas, hay muchos restaurantes y uno no sabe cuál elegir. Una regla que se usa en Colombia es donde ves un camionero estacionado. Si un camionero, una persona que maneja un trailer, está estacionado comiendo allí, es porque es bueno. Porque ellos, como conocen la carretera supuestamente, si están comiendo allí, entonces supuestamente ese lugar es bueno. Exactamente. Es como que uno, en este caso, terceriza el proceso de adquisición de información a otra persona. Es una estrategia efectiva. Yo ya no lo tengo que hacer si otra persona ya lo hizo por mí. Una persona que por sus características, por su profesión, debe tener mucha información y mucha experiencia al respecto. Eso es lo que podemos inferir que realizan las personas que se basan en la elección de los camioneros. Perfecto. Genial ejemplo. Las heurísticas nos permiten tomar decisiones, como hemos conversado, suficientemente buenas en un mundo incierto, en un mundo complejo y con las limitaciones cognitivas que tenemos. sin embargo, estas mismas reglas de decisión sencillas o atajos mentales pueden ser mal empleadas llevándonos a cometer malas decisiones. En este caso, cuando eso ocurre, se les llama sesgos, sesgos de racionalidad. Por ejemplo, Pablo, imagina que eres el gerente, Pablo y todos los que nos escuchan y nos ven, que eres el gerente o gerenta de marketing de una empresa. Bajo tu iniciativa y dirección se ha desarrollado un proyecto, un ambicioso proyecto sobre el lanzamiento de un nuevo producto que le ha costado a la empresa mucho dinero y varios años de desarrollo. Esa es la premisa, esa es la historia. ¿Qué pasa? Luego de analizar, imagínate que luego de analizar con rigurosidad la habilidad actual del proyecto, la data indica que es mejor detener el proceso y no continuar porque el producto tiene pocas posibilidades. bajas posibilidades de éxito. En principio, el enfoque correcto sería considerar la evidencia objetiva llevando a el proyecto. Eso es lo que te dice la evidencia, eso es lo que te dice la data. Sin embargo, las personas vamos a tener una gran resistencia a tomar esta decisión porque sobrevaloramos los recursos ya invertidos en este caso tiempo y dinero incluso cuando estamos conscientes de que continuar es una mala idea. Dicho de otra manera, el costo ya está hundido, ya no lo vamos a recuperar, pero en lugar de cortar nuestras pérdidas, estamos dispuestos a seguir invirtiendo recursos. A este sesgo de racionalidad se le conoce como el de costo hundido. Y por cierto, esto no solo se ve en los negocios, el sesgo de costo hundido se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, muchas personas pueden haber incurrido en este sesgo, pueden haber caído en este sesgo cuando continúan una carrera universitaria o profesión que dejó de interesarles hace ya bastante tiempo y saben que realmente no les apasiona, pero continúan por ese camino. O tal vez algunas personas continuaron, siguieron una relación de pareja con la que ya no veían un futuro prometedor. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Qué opinas de eso? Cualquier parecido con la realidad. Con la realidad es pura coincidencia, exactamente. Ahora, ¿es posible reducir la ocurrencia de estos sesgos? Antes de explorar más la pregunta, un poquito de historia. ¿Qué les parece? En la década del 70, un grupo de científicos sociales, psicólogos y economistas empezaron a estudiar las distintas circunstancias en las que de manera predecible las personas caemos en estos sesgos, los cuales nos llevan a cometer errores de racionalidad. A esta área de estudios se le conoce como, y probablemente ya lo han escuchado, ya lo conocen, economía conductual o economía del comportamiento. Podemos decir que es una disciplina la economía conductual bastante joven, relativamente joven, pero ya ha generado dos premios Nobel, y si incluimos a Herbert Simon III, pero bueno, en particular, Daniel Kahneman en el 2002 y Richard Thaler en el 2017. Thaler descubrió que, entre comillas, explotando las características de la mente humana, en particular sobre el uso del sistema 1, en el que la toma de decisiones se realiza, como hemos visto, de manera rápida e intuitiva, es posible ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. En otras palabras, si las personas tomamos decisiones de manera tan simple, podemos usar este fenómeno psicológico, que podría verse como una debilidad frente al enfoque racional, completamente a nuestro favor. Podríamos hacer algo de lo malo, hacerlo bueno. a la aplicación de este enfoque se le conoce como Nudge o Nudging Theory y se popularizó con este libro publicado en el 2018. Por cierto, un nudge se puede traducir al español como un pequeño empujón, un empujoncito. como pueden ver en el subtítulo del libro, ahí dice mejorando decisiones sobre la salud, riqueza y felicidad. Y la idea detrás del concepto del nudge es dar un pequeño empujoncito, un pequeño estímulo mediante la modificación de un elemento, de algún elemento del contexto de decisión que ayude a las personas a tomar mejores decisiones al influir sobre su percepción, sobre sus preferencias y finalmente en su comportamiento, en sus acciones. Es muy importante destacar que los nudge buscan influir y no obligar. te doy un pequeño empujoncito, no te llevo del cuello. Y por lo tanto, la persona siempre debe tener el poder de elegir lo que considere más conveniente para su bienestar. Vayamos, exploremos algunos ejemplos. ¿Qué les parece si vemos cómo se aplican los nudge para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones? Uno de los principios más importantes de las ciencias del comportamiento está basado en que la forma en la que se enmarcan los estímulos, en la que se presentan los estímulos, la información, determina cómo los percibimos y el valor que le damos a las cosas. Ese principio es conocido como el efecto framing o de enmarque. Dicho de otra manera, no existe una realidad absoluta o objetiva, 100% objetiva, sino está determinada por la manera en que se presenta la información. Como ven en esta ilustración, objetivamente, ambos estímulos, ahí ven dos yogurts, un yogur que dice que tiene 20% de grasas y la otra alternativa, el otro yogur dice que es 80% libre de grasas. Una persona racional, un ente, un agente tomador de decisiones racional, debería considerar ambos productos como iguales respecto a la presencia de grasa. Pero como sabemos, las personas no somos racionales como una computadora. En cambio, influye mucho en nosotros cómo nos dicen las cosas. Un estudio encontró en condiciones experimentales que la mayoría de personas tiende a preferir la opción 80% libre de grasas que la alternativa que dice tener 20% de grasas. Aunque, como sabemos, estos estímulos, racionalmente hablando, estas propuestas son equivalentes. Deberían ser 50-50 la distribución de preferencia, pero no es así. Las personas prefieren 80% libre de grasas, por lo menos es lo que encontró este estudio. ¿Has visto casos similares, Pablo? ¿Qué opinas de este ejemplo? Ahora que lo muestras, ya veo como los supermercados nos venden los productos. Exactamente. Y en base a este fenómeno, el de framing, el de market, un grupo de economistas del comportamiento, junto a la empresa fintech americana ACONS, quiso explorar el siguiente reto. ¿Cuál es la mejor manera de enmarcar una recomendación para que las personas se unan a un programa de ahorro? su objetivo fue comprobar el efecto framing a un nivel específico. En particular, querían testear si el sugerir el ahorrar 150 dólares cada mes, que digamos es la manera status quo estándar de comunicar la idea de ahorra X cantidad de dinero al mes, versus ahorra 5 dólares al día tenían distintos efectos con respecto al interés de participar en el programa de ahorro. Una vez más, notemos que ambas propuestas son equivalentes si consideramos un mes de 30 días. ¿Qué encontró el estudio? El estudio encontró que cuando la propuesta estaba enmarcada como ahorra 5 dólares al día el interés por ahorrarse cuadriplicó se cuadriplicó frente a la otra a la otra opción. Notemos que ambos montos son equivalentes. Una hipótesis de por qué ocurrió esto es que el dolor psicológico de desprenderse de pequeños montos varias veces es menor que el dolor de desprenderse del equivalente monto total mensual en un solo momento de golpe como decimos en Perú. Usemos la analogía por cierto del dolor si me dicen que prefieres recibir un pequeño golpe en el brazo una vez cada 30 días o que se acumule toda la energía de esos 30 golpes en un solo impacto ¿cuál prefieres Pablo? Yo definitivamente el de el recibir un dolor en pequeñas dosis. El cual y ahora que lo mencionas en la empresa en seguridad la gente ve la duración de las capacitaciones como algo muy largo muy aburrido dicen una hora una hora y entonces lo cambiamos allí en esa empresa decíamos solo tienes 60 minutos para resolver este reto y ahora lo veían como ¿qué? ¿apenas me dan 60 minutos? Muy poquito muy poquito tiempo claro 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 hay técnicas ¿no? desprendiendo desarrollando un poco este concepto se llama chunking la táctica de dividir un fenómeno un producto una experiencia una clase ¿no? en pequeñas tareas en pequeños bloques ¿no? en chunks ya no se siente tan abrumador por ejemplo si tienes que escribir un reporte de 10 mil palabras es más viable hacerlo en pequeños bloques de mil palabras que sentarse a hacer 10 mil aunque en términos objetivos has hecho lo mismo has escrito 10 mil palabras ¿qué te parece si hablamos de otro caso? otro ejemplo vale otra heurística de decisión que está bastante arraigada en nuestro proceso de toma de decisiones es el de la presencia la preferencia perdón por el default o por la opción predeterminada la opción predeterminada es la alternativa que ya ha sido previamente elegida por la organización que provee el servicio o producto pocas veces somos conscientes de que experimentamos este fenómeno en todas partes pero es especialmente evidente por ejemplo en las selecciones de ciertas características de productos cuando compras online por ejemplo algún producto ya hay algunas cosas que están predeterminadas elegidas por la organización para ti productos, servicios o en contratos por ejemplo el de protección de datos no sé si has notado que cuando tienes que dar tu consentimiento por el uso de datos personales ya está elegido por ti el check ya está en la cajita más bien lo que tú tienes que hacer es si no estás de acuerdo hacer un opt-out salir decir no quiero en los contratos en los solicitud de protección de datos en consentimiento para el manejo de datos en los términos de condiciones y aquí una de las alternativas ya ha sido preseleccionada para ti como dijimos para nosotros sin preguntarnos y por supuesto tenemos la libertad de desactivar esa opción si no estamos de acuerdo el mecanismo psicológico que está detrás finalmente es el de conservación de energía energía psicológica los humanos tenemos la tendencia a aceptar el status quo de dejar las cosas como están porque queremos evitar gastar recursos que pueden ser de tiempo o de esfuerzo cognitivo para evaluar la conveniencia de otros caminos de acción en un contexto más importante más significativo este concepto puede ser usado para el desarrollo por ejemplo de políticas públicas por ejemplo pensemos en dos dos países dinamarca y suecia si les pregunto si te pregunto pablo en que país las personas crees que dan mayor consentimiento para donar órganos que dirías no tengo información así que cualquiera que le diga sería como 50-50 exacto creo creo que es de acuerdo es sensato pensar que por su cercanía geográfica y por sus similitudes económicas sociales y también culturales uno pensaría que ambos tienen una alta tasa de consentimiento para donaciones ninguno más que otro por lo menos de manera significativa no tengo la data del 2022 pero te aseguro que hasta el 2003 suecia tenía aproximadamente 86% de intención de consentimiento para donar órganos mientras que dinamarca menos de 5% 4.5% si no me equivoco cual crees que podría ser la causa de esta diferencia con el contexto que nos acabas de dar debe ser que en suecia ya estaba predeterminado exactamente no exacto exactamente porque en suecia la opción predeterminada era la la de donar mientras que en dinamarca la de no donar en la gráfica pueden ver el gran tamaño del efecto del default en varios países en azul los que tienen la opción por lo menos hasta el 2003 cuando se hizo su estudio la opción predeterminada de donar y en dorado los países en los que la opción predeterminada es que tienes perdón que no hay una opción predeterminada y que tú tienes que dar el consentimiento explícito en Perú uno tiene que dar el consentimiento explícito de de donar como es en Colombia también sí toca toca hacer esa vuelta esa diligencia que decimos nosotros en Colombia entonces es 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 importante destacar que si alguien de cualquier país quería cambiar la opción predeterminada lo podría hacer con libertad pero hacerlo implica un esfuerzo que pocos quieren tomar que pocos quieren hacer es por eso que podemos ver estas diferencias uno de los fundamentos de las ciencias del comportamiento es que las conductas no solo están determinadas por la motivación de hacer algo sino por los facilitadores o barreras que encontramos en el contexto de decisión y bueno este hallazgo el del el del default el poder del default hizo que en varios países eventualmente se implementen este concepto de opción predeterminada para sus políticas públicas con respecto a donaciones pero las ciencias del comportamiento no solo sirven para influir en las decisiones de los demás también la podemos aplicar a nuestro propio bienestar uno de los mayores desafíos que vivimos las personas es reducir esta brecha entre nuestras intenciones y las acciones que finalmente acabamos realizando este conflicto está presente en momentos de decisiones de decisión importante en nuestras vidas por ejemplo en diversas situaciones relacionadas a nuestra salud alimentación comportamiento financiero entre muchos otros ahí tendemos a comportarnos y a elegir lo que finalmente no nos conviene tenemos un objetivo tenemos una intención pero no se refleja en nuestras acciones y ahí la brecha tenemos las ganas de mejorar tenemos información sobre cómo lograr nuestro objetivo porque información sobra en esta época pero finalmente llegamos a cumplir nuestras metas claramente la motivación no es suficiente principalmente porque la motivación o siendo más precisos la inspiración es fugaz tiende a irse rápidamente pueden ser días pueden ser semanas pueden ser meses pero la mayoría de veces eventualmente esa motivación se acaba se acaba yendo Pablo como nos pasa el 31 de diciembre cuéntame el 31 de diciembre prometemos que vamos a aprender inglés que vamos a hacer ejercicio a comer sano y después del 15 de enero ya si si no me equivoco hay un estudio que dice que para mediados de febrero ya el 80% de las personas por favor tendría que revisar los porcentajes pero pero la idea es esa que la mayoría de personas ya abandonó sus como le dicen en inglés sus resolutions de año nuevo sus metas de año nuevo es así la motivación se va entonces ¿qué podemos hacer frente a esta debilidad de nuestra psicología? un camino es usar estos cambios en el contexto de decisión para facilitar la ocurrencia de las acciones que queremos que queremos realizar ¿no? por ejemplo pensemos en algo que todos que creo que muchas personas o casi todos pensamos que es algo que quisiéramos cambiar y creo que este ejemplo aplica para no importa el nivel socioeconómico la edad género que es de repente que estamos usando demasiado nuestro smartphone eso es algo que creo que todos sabemos que es indeseable pero sentimos que no podemos hacerlo incluso yo me he encontrado y le he preguntado a otras personas y me dicen que sí también les ha pasado revisando mi teléfono pero de manera automática ni siquiera lo tomo pero no sé para qué es como un hábito no sé si resuena contigo esto Pablo que a veces no nos damos cuenta y ya estamos usando el smartphone incluso creo que vibró o sonó y en realidad ni ha vibrado ni ha sonado es ya es un hábito de repente ¿no? tantas veces lo hemos hecho tantas veces miles de no sé cientos de veces al día cientos de miles de veces en estos años que este hábito ya está tan internalizado que es difícil tener control consciente no un control sobre sobre esa sobre esa casi compulsión ¿qué es lo que Pablo crees que hacen las personas que hacemos las personas que tratamos de usar menos los smartphones ¿qué hacemos las personas? ¿qué enfoque le damos a este problema? con lo que tú estás mencionando creo que es como que usar más el sistema 2 el lado más racional eso ¿sí? como pensar más hacer fuerza de voluntad ¿no? tratamos de bueno voy a tratar de hacer lo menos pero definitivamente también la fuerza de voluntad es frágil acá las ciencias del comportamiento pueden ayudarnos a reducir la probabilidad de ese comportamiento indeseado por ejemplo hablando de contextos de decisión lo más simple puede ser hazlo difícil ¿no? pon lejos en primer lugar apágalo no lo pongas en mute apágalo ya por lo menos si quieres usarlo sé que puedes prenderlo pero ya es una pequeña fricción que va a reducir la probabilidad de hacerlo y si no ponlo lejos guárdalo en un cajón ponlo lejos si estás en tu oficina en lo más extremo de la oficina en tu casa en otra habitación y si es si ya no puedes controlarte imagínate en el carro lo podrías guardar si realmente no lo quieres hacer y ahí ya no tienes que apelar a la fuerza de voluntad simplemente va a ser tan pesado hacerlo va a consumir tantos recursos ir a otra habitación que menos que realmente lo necesitas no lo vas a hacer no te vas a ir a parar a buscar tu teléfono a menos que realmente lo necesites que creo que ese es el objetivo ¿no? otra otra idea puede ser otro concepto es el uso del compromiso social por ejemplo este domingo si estás con tu familia o amigos puedes decirle quiero reducir en 30% esta semana mi uso de smartphone ahora los smartphones se dicen cuántos cuántas horas a la semana usas el teléfono y sobre todo y también en qué aplicaciones en qué redes sociales por ejemplo eso lo podrías comunicar a a tu entorno a tu grupo de referencia a tu grupo cercano y ellos en una semana o ellas podrían hacer una auditoría si quieres de ese uso la idea más allá de si lo vas a si vas a ejecutarlo así es que decirle a otras personas que vas a hacer algo aumenta la probabilidad de que lo hagas porque estás comprometido hay una presión para hacerlo una vez más no estás usando fuerza de voluntad para hacerlo otra otra estrategia es el uso de precompromisos pero compromisos ya no con los demás sino con uno en primer lugar uno podría planificar hacer compromisos precompromisos es planificar qué va a pasar cuáles son los caminos de acción qué vas a hacer cuando ocurran ciertos fenómenos en este caso puedes planificar en primer lugar cuántas horas a la semana te gustaría usar el teléfono y en particular cuando tengas esta pulsión estas ganas de usar el teléfono y sabes que no es una buena idea cuál es tu plan de acción por ejemplo podría hacer que si me veo con ganas de usar el teléfono cuando no lo quiero hacer me puedo me puedo parar y caminar por un minuto o me distraigo con otra cosa que también me guste preparar un plan de acción y otro enfoque que es un poco más básico es el establecer un castigo como sabemos de manera muy primaria incluso yo diría de manera más poderosa que utilizar Natchez es el eterno que siempre nos ha acompañado efecto del castigo y la recompensa para influir sobre sobre un comportamiento uno podría establecerse una penalidad no solo a ver quién te puede quién te puede penalizar te puede penalizar tu grupo social el grupo social que le dijiste que lo ibas a hacer como una penalidad económica por ejemplo si lo uso o si no cumplo mi objetivo te pago 50 100 dólares o lo que sea necesario para que realmente lo hagas no sé qué piensas de este último último enfoque un poco más punitivo pero muy eficiente muy eficaz perdón sí son los que más se usan la zanahoria y el palo exactamente exactamente y funciona y funciona hay unas hay algunos servicios recuerdo uno realizado por un científico del comportamiento que tiene una plataforma en la que tú puedes está online pueden buscarlo en la que tú no recuerdo el nombre pero lo podemos incluir de repente en la descripción luego de la descripción del video pero si no lo pueden buscar es una plataforma en la que tú pones tu tu meta que es lo que quieres hacer y te pide identificar esto es muy interesante una causa que tú rechazas por ejemplo en Estados Unidos no sé si eras republicano qué rechazas no sé el partido demócrata o si eres demócrata qué rechazas ese partido republicano si no haces si no logras tu objetivo si no haces lo que has prometido hacer en esta plataforma ese dinero que tú has dado a la plataforma se va a destinar en esta causa que tú a esta causa que tú rechazas que no te gusta si eres demócrata le vas a dar plata a los republicanos y viceversa por ejemplo y hay distintas versiones de esta táctica ¿qué te parece? interesante nadie quiere apoyar ya que a malas causas a su enemigo exactamente a su enemigo como es del equipo de fútbol que yo soy pueblo de Colombia somos de millonario Santa Fe del Cali o de la América esa rivalidad imagínate que apoyas al equipo contrario buen ejemplo imagínate que tengas que dar tu dinero para pagarle el sueldo al delantero del otro equipo bueno entonces vas a vas a hacer lo que sea necesario para no gastar tu dinero en eso eso es una manera de influir sobre el comportamiento y una vez más va más allá de la motivación más allá de la fuerza de la voluntad es usar los mecanismos psicológicos para reducir esta brecha entre la intención y las acciones que es tan difícil para nosotros cerrar continuemos ya cerrando un poco nuestra conversación Paolo ¿qué lecciones podemos llevarnos en este momento? en primer lugar que no existe una realidad objetiva la experiencia humana es subjetiva y maleable por lo tanto es influenciable la segunda lección es que podemos modificar la experiencia de las personas mediante la administración de su percepción y que las soluciones enfocadas en influir la mente de las personas pueden ser bastante costoeficientes frente a alternativas mucho más complejas como por ejemplo ambiciosas grandes campañas de comunicación campañas que buscan realizar cambios culturales o que requieren de cambios culturales o soluciones tecnológicas sofisticadas si te das cuenta estas soluciones son costo eficientes porque son pequeños cambios en el contexto de decisión simplemente ahora cuál era la pregunta con la que iniciamos cómo tomar mejores decisiones y mi propuesta es la siguiente que básicamente es un resumen de lo que hemos visto el día de hoy en primer lugar conociendo cómo debemos tomar una decisión de manera correcta es importante aunque no realicemos este cálculo que yo sugiero que en muchas ocasiones es necesario este cálculo de utilidad esperada por lo menos sepamos que hay una manera normativa una manera correcta de tomar decisiones y por lo menos en nuestro cálculo así no sea utilizando esa fórmula ese enfoque siempre consideramos consideramos las consecuencias de nuestras acciones y la probabilidad de ocurrencia de esas consecuencias para hacer nuestra evaluación así no sea tan formal como la del cálculo de utilidad esperada también tomamos tomaremos mejores decisiones al considerar que muchas veces usamos atajos mentales para resolver estos desafíos no olvidar que estamos utilizando atajos mentales que no son óptimos que son inevitables porque nuestra capacidad cognitiva es limitada pero que nos puede llevar a cometer errores y finalmente podemos usar nudges podemos cambiar el contexto de decisión diseñar el contexto de decisión para reducir la probabilidad de tomar malas decisiones decisiones eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy muchas gracias Pablo por acompañarme cuéntame tienes alguna pregunta algún comentario espero poder responderlo y si no lo sé pues tengo la tarea de buscar la respuesta y volveré a ustedes con ella darse las gracias por tu tiempo para poder coincidir con Pedro tuvimos que hacerlo como hace con un mes de anticipación tiene una agenda muy apretada no tanto en varias empresas internacionales tanto en Perú como en otros países la agenda puede haber sido apretada pero no hemos coordinado hace un mes hace menos ya hay semanas que hace un mes ya más o menos perdón es difícil de conseguir y localizar no pero muy contento de estar con ustedes muy bien no así gracias y una pregunta que hacen acá es que donde consigue más información quieren les gustó así que pero quieren saber más de cómo conseguir más información de esto dónde podrían conseguir más sobre el tema sí la verdad es que todo está en el internet no esa es la respuesta la respuesta simple respuesta fácil comiencen googleando pero para darles un poco para encaminarlos busquen ciencias del comportamiento behavioral design que es ahora como se le llama a esta subdisciplina de aplicar para estos conceptos de ciencias del comportamiento al diseño de productos behavioral design hay buenos blogs algunas revistas online que pueden servirles como una introducción al tema también hay autores conocidos el famoso Dan Ariely tiene libros accesibles TED talks científicas como Katie Miltman también googleen su nombre lean el libro Natch que presentamos hace unos minutos que es este libro que inició si quieren el boom de la aplicación de la economía conductual para el desarrollo de políticas públicas desarrollo de servicios productos el libro Natch de Richard Taylor y Cass Sunstein y eventualmente lean el libro Thinking Fast and Slow depende de cómo se traduzca el libro acá he visto varias formas de traducirlo pensando rápido pensando lento de Daniel Kahneman que es el premio nobel de economía del año 2002 y en ese libro se resumen 40 años básicamente todo lo que se ha desarrollado en 40 años de economía conductual de psicología experimental para el estudio de heurísticas y sesgos es un libro un poco más complejo pero definitivamente tiene que ser parte de su colección si es que están interesados en este campo y por cierto también pueden seguirnos en redes sociales en Facebook Twitter LinkedIn Instagram en arroba heurística lab lab de laboratorio donde pueden encontrar información relevante información actual consejos tips mejores prácticas de behavioral design y economía del comportamiento para el mundo empresarial excelente gracias a ti por compartir tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros muchas gracias esperamos ver gracias a ustedes muchas gracias a ti chao ingeniero pinto doctor del carpio muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros de la acción educativa de hoy que tengan un excelente día a todos nuestros asistentes muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy los invitamos a que conozcan nuestro portal posipedia donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal también en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento nos dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un excelente día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de positiva educa llega un nuevo día abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante que lo que suceda hoy por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que sólo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva la habilidad que se hace un saludo y la habilidad que se hace que se hace que se hace no no se hace que se hace la habilidad